Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unas sabrosas enchiladas con chile ancho y les voy a poner papa y chorizo y me van a quedar bien sabrosas. Aquí tengo 7 chiles anchos, tengo 5 papas, tengo 8 tomates, media cebolla, 2 chiles serranos y 2 dientes de ajo y poquita cebolla picada, un puñito de pimienta negra, un cuarto de chorizo y unas hojitas de lechuga y un poquito de queso. También aquí tengo manteca porque ya ven que con las enchiladas se hacen con manteca de puerco y quedan más sabrosas. Primero voy a desvenar los chiles para ponerlos a cocer. También aquí le voy a poner los tomates y también le voy a poner los chiles, le voy a quitar la patita, los dientes de ajo y la media cebolla. Le voy a echar el agua y los voy a poner a cocer. Ahora voy a pelar las papas para picarlas. Bueno, ahora voy a picar las papas. Ahora las voy a hacer así en crudas, las voy a dorar crudas porque me salen bien sabrosas. Las voy a picar chiquitas. Bueno, aquí ya tengo la cazuela calentando, voy a poner una cucharada de manteca para freír las papas y las papas. Esas las voy a poner. Voy a poner poquita sal. Bueno, aquí las voy a dejar que se doren. Bueno, ya voy a quitar el chile para que se me vaya enfriando. Para molerlo. También las papitas ya estuvieron, también ya las voy a sacar para poner el chorizo a dorar. Bueno, ya estuvieron las papitas, ya las voy a sacar para poner el chorizo aquí mismo a dorar. Bueno, y aquí voy a poner el chorizo. Ya no le voy a poner manteca, ya aquí con la grasita del chorizo, con eso se va a dorar. Aquí lo voy a dejar que esté bien doradito para poner las papitas aquí. Le voy a poner las papas aquí al chorizo. Bueno, aquí ya nomás las voy a dejar un poquito para que las papitas agarren el sabor del chorizo y estén bien sabrosas. Ya voy a quitar la cazuela, ya estuvieron las papitas, miren. Bueno, ya voy a moler el chile. Le voy a poner todo el agüita, cuando se coció, para que salga bien sabroso, le pongo poquita sal. Le voy a poner la pimienta. Le voy a poner poquita manteca aquí al comar. Bueno, ya las voy a hacer. Yo aquí les voy a hacer mi comalito este de que hago enchiladas y tacos. Pero ustedes si no tienen comas, pues lo pueden hacer este, usted es una cazuela. Estas no salen muy sabrosas en lo que sea, salen bien sabrosas. Las enchiladitas. Miren, aquí tengo la cebolla y el queso. Si quieren, le pueden revolver el queso con la cebolla. O se pueden echar poquita cebolla y queso. Y ya salen bien sabrosas. La cebolla y vaciladitas. Y me los voy a poner aquí Miren que sabrosas se ven Y están bien sabrosas Miren Bueno ya voy a preparar las enchiladas Voy a poner aquí las papitas y el chorizo Miren que sabrosas Miren que sabrosas se ven esas enchiladitas Y nada más le voy a poner unas rajitas De chile y aquí Brenda me va a ayudar a hacer unas enchiladas Para comer todos Porque se me quema el comal Hola gente bonita Bueno ahora voy a probar a ver que tal me quedan esas enchiladitas Están bien sabrosas Así como a mi me gustan Háganla y verán Que están bien sabrosas con este papitas y el chorizo Y estas hojas de lechuga tan tiernitas Bien buenas, bien lavaditas Yo las preparé con mucho gusto De mi rancho a su cocina Y ahora voy a probar a ver que tal me quedan esas enchiladas Y ahora voy a probar a ver que tal me quedan esas enchiladas